Tras la victoria frente a Manzanares el pasado domingo, el Sporting volvía a sumar tres puntos en casa. Esta vez en la 19ª jornada, recibiendo al Almanza en un partido complicado donde los de Pablo Fuentes empezaban encajando un gol en el minuto 7 de partido, todavía con falta de intensidad y concentración. Pero a partir de ahí los alcazareños empezaron a controlar más y en el minuto 37, en una falta al borde del área, Alberto colocó el balón dentro de la portería visitante, empatando así antes del descanso. Aunque los locales dispusieron de alguna buena ocasión más, se llegaba con el 1-1 al final del primer tiempo. Hubo un gol fantasma tras una gran recuperación y pase de Jaime Behamut que Kini aprovechaba con un potente cañonazo y que el colegiado no dio por bueno. En la segunda parte el Sporting buscó con ganas la victoria y en el minuto 37 llegaba una contra en la que Kini cedía de tacón a Alberto, que se deshacía de la defensa internándose en el área para marcar el segundo gol local. Ahí llegaba el sufrimiento del Sporting, que tuvo que defender el resultado ante un Almanza combativo. También hubo un fuera de juego en el que Kini parece estar en buena posición, pero Rafi, que no interviene, podría estar fuera de juego y el colegiado detuvo la jugada. Ya en el tiempo de descuento llegaba esta jugada en la que Rafi se deshace del portero y cede para que Antonio Avilés marque el tercero. Gol que desató la alegría en la grada y el banquillo, ya que Antonio Avilés acababa de perder a su padre y le dedicaba el gol. Aunque el colegiado Adnane Akrir no entendió el festejo y mostró la amarilla a Avilés. Tres puntos más para el Sporting que este sábado viajará a Socuellamos para afrontar una nueva jornada de liga.